Buenos días, bueno, explicando un poquito el tema de por qué no pudimos abordar el vuelo de ayer. Tenemos un vuelo programado por la ASO para el 25 de este mes, que era, bueno, desde el día 22 se cancelaron los vuelos internacionales por el problema de la nueva cepa del corona en Perú y buscando otras opciones, pero por problemas logísticos no pudimos tomar el vuelo, lo reprogramaron para el día primero de enero y problemas también del examen COVID, que no llegó a tiempo. Pero bueno, se complicó bastante, si salimos ese día perdemos las verificaciones administrativas y hasta aquí ya nos perdimos la clasificación del EOS, así que decidimos abordar el proyecto, pero bueno, las cosas pasan por algo, no pasa a ser nada. Va a haber más Dácares para apuntar al SARS en Sudamérica y seguir. No queda otra. Gracias. Gracias.